El choque ante el máximo favorito de la liga al ascenso a final de temporada, el Real Zaragoza de Oliveira, Yala, Everton y compañía, se presentaba para el club deportivo Tenerife como una rivalidad. Y a pesar del empuje de una afición que casi llenó el estadio y de las oportunidades muy claras, el equipo de José Luis Oltra no pudo superar a un rival con argumentos de primera división. Como en otros partidos, el Tenerife salió decidido a ir por la victoria, pero nuevamente la falta de acierto de los delanteros blanquiazules volvió a ser definitivo, y más aún ante un Zaragoza que también tuvo sus ocasiones de peligro, como la que significó el 0-1. Un fallo defensivo en cadena permitió el tanto de Arismendi. Tras el descanso, el Tenerife reaccionó, y a los 66 minutos, Nino aprovechaba un balón centrado por Juanlu para revolverse dentro del área y establecer el empate a uno. Este gol llevaba a la ilusión a los casi 20.000 aficionados que abarrotaron el estadio Elbidoro Rodríguez López. Pero la puntilla definitiva llegó a falta de cinco minutos con una contra de Everton, que acabó con el penalti y la expulsión por doble amarilla de Sergio Aragoneses. Esta pena máxima señalada por Iglesias Villanueva fue muy protestada por los locales, y terminó con Alfaro bajo palos al haberse realizado los tres cambios. El gol del delantero brasileño le daba los tres puntos del partido al equipo visitante. Gracias. Gracias.